Interesante ¡Vamos! ¡Joder! ¡Empezamos mal! ¡Empezamos mal mal! Antes de ver a la casa ¡Listo! ¡Me he hecho breguidas! Yo ya no tomo riesgos ¡Hala! ¡Que se foquen! ¡Muy bien! ¡Levita! ¡Levita! ¡Muy bien! ¡Súper útil! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es un doble salto! ¡Bien hecho! ¡Joder! ¡Otro salto, tío! ¡Madre mía! ¡Aquí me voy a caer! ¡Pum! 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 Lo mejor es pillar una buena carrilla ¡Pum! ¡Pum! ¿Qué hace? ¿Pero por qué se ha...? Madre mía, madre mía... Madre mía, madre mía, madre mía... Madre mía, madre mía... Madre mía, madre mía... Hostia, pero... ¿una hostia qué? No... ¿Hace un golpe me las cargo? Madre mía... Madre mía... Madre mía... Madre mía... Madre mía... Bueno, aquí vemos unos efectos lumínicos impresionantes, pero antes de deleitarnos con esos efectos. Tengo vidas, tengo vidas. ¡Joder! ¡Mira! ¡Venga, la mierda! ¡No! ¡Qué lamentable! ¡Venga, venga! No, no, no voy. Bueno, al menos hay un checkpoint ahí. ¡Uh! Este se ha todo hecho bien y he llegado de mirarlo, ¿eh? Bueno, he pillado una gran energía y ahora sin matar creo que me da igual. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Bueno, en una plataforma sale una regla básica. Si es difícil llegar, no hay algo. Seguro. Rápido, rápido. No me jodas. Uy, 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 uy. ¡Eh! Rápido. Bueno, 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 bueno. ¿Qué cojones me metes aquí? No sé yo. Sigo. ¡Joder! He conseguido la penúltima. Y adiós. Pero ahora, ¿por dónde tengo que ir? ¿Por dónde tengo que ir? ¿Me ha faltado? Espera, está en tres. ¿Eh? Me queda una. Sigue a la flecha. Me reina por una bolita de energía. Vale, vale, vale. No lo sabía, pero el checkpoint también te guarda las bolitas. Madre mía, madre mía, venga. Ahora tengo que llegar. Vamos, vamos. Solo me queda esto. Para acabar esta mierda de juego. Todo me queda esto. Y ahora está... Toma. ¡Sí! ¡Sí! ¡Nivel no completado! ¡Cómo no! ¡Nivel no completado! Pues ya está. Esto es Ninja Galletaman. Sufrimiento, sin parar y te pone un nivel no completado. ¡Gracias! ¡Gracias por hacer este juego tan fantástico! ¡Hala! ¡Ya está! ¡Ni no te dices nada! ¡Enhorabuena! ¡Ni un nivel no completado! ¡Y te jodes! Como puede ver, lo he desbloqueado 100%. Es que... bueno... ¡Soy un crack! No me han dado platino porque esto es la Wii. Pero bueno. Y aquí, en la partida, creo que podemos volver... Serba de Chupachos. ¡Ja ja ja ja! Una vez te pasas el juego, aparecen nuevos modos. O sea, este es el juego normal. Recoger puntos. Recoger ocultos. Y ataque contra reloj. O sea, que es lo mismo, pero con recoger cosas y con tiempo. O sea, relleno puro. Yo que sé, voy a poner recoger puntos. ¡Buf! Pero... pero esto... voy a poner fácil. No sé. Este creo que lo jodí. Que hay que... ahí está el escenario... bueno... está lleno de cosillas. Que hay que ir recogiendo. Bueno, esto ya... ¡Joder! Ya empezamos. Está lleno de un montón de... de caramelitos. Y hay que ir recogiendo. Hay que recoger... doscientos... doscientos setenta y dos. Vale. Y aquí... jugar a esto ya... ya requiere niveles de masoquismo... excesivos. Total para que al final te digan... un nivel no completado. ¿Qué es esto? ¡Pero sí! ¿Qué es esto? ¿Un rollo de papel higiénico amarillo? ¿Qué locura es esto? ¿Pero qué es esto? No se supone que son dulces esto. ¿Y esto? También hay que recoger... las cosas estas de energía. ¡Madre mía! ¡Qué palo! Sí, sí, sí. Estoy seguro. Que cabe esta tortura ya. ¿Qué puedo decir de este juego? Pues nada más, ya lo habéis visto. Es una joya. Bueno, ya que el juego no nos ha puesto los créditos, no nos ha puesto nada al final del juego. Nos lo pone aquí en el menú y podemos acceder a ello cuando queramos. Incluso no hace falta jugar al juego y sufrir esta tortura para ver los créditos. Adiós. Dedicado al un equipo. Un equipo que se sacó en el plan de la máquina que hemos hecho todo. Sí, sí... Aquí vemos que Michael Broker ha hecho un montón de cosas, estaba fluido y empleado. Yo creo que es el único que hizo algo porque los demás se unieron y... o son de relleno, estas personas a lo mejor no existen. Pues aquí ya, control de calidad, yo creo que no. Y esta gente no ha hecho nada o se ha suicidado en el camino o algo así. Porque esto no tiene calidad ninguna. A ver, la Havoc, ojo, copyright, la hace esta dos veces. Pidazo de motor de físicas. Bueno, algo que me he dicho es que este juego está en castellano, iba a hacer el perfecto castellano, pero no. Está en castellano, ya es muy siguiente. Y abre aquí a mamá y papá, a otra madre y a otro padre. Y bueno, aquí nos dan por fin las gracias. Bueno, ya era hora. Que me pase el juego, me dice nivel no completado y a tomar por culo. ¡Hala! Bueno, que al menos ya te dicen... te dan la enhorabuena de alguna manera, ¿no? Y... y nada, el sonido. Típico. Ojo, aquí la Z no va. Se les ha olvidado poner... ahí digo la Z. Poner la B. En este menú. Bueno. Nada. Control de calidad, vamos. Se la han currao. Bueno, lo que espero hacer con estos vídeos es hacer un vídeo de resumen, que seguramente es el que verá a todo el mundo, porque... bueno. Bueno. Porque ver todos los vídeos que he hecho es un poco una tortura, ¿no? Que igualmente los voy a subir, por si alguien quiere ver este juego. Aquí pondré los links. Aquí o por acá. Pondré los links a playlist, tal vídeo, lo que sea. Bueno, sí. Que a lo mejor hago más vídeos. Depende. Gracias por ver este vídeo. Hasta la próxima, si hay una próxima. Adiós. Adiós.